Lamentan su irreparable pérdida. Familiares del joven Elvis Guamán Polo, cartadino que falleció producto de un atropello en Santiago de Chile, piden apoyo económico para costear el traslado de los restos del joven de 24 años de edad. El día domingo dice que ha sido el accidente que ha pasado, una moto lo atropelló y nosotros recién nos hemos enterado el día martes en la tarde que ha fallecido. Y bueno, le pedimos su apoyo a todos los cartabinos, amigos de mi hermano, que nos apoyen para poder repartir su cuerpo, para que sea despedido acá con sus familiares, sus amigos. ¿Qué causas fue él para allá, para Chile? A trabajar para tener un futuro mejor, como se puede decir. ¿Cuáles serían las causas? ¿Fue algo que tuvo la culpa a la otra persona? Dicen que los de la moto han estado en estado de ebriedad, han estado borrachos. ¿Él está solo allá? No, allá está mi cuñado, su esposo, mi otra hermana y mi primo y su hermana, mi papá, mi tío. Con ellos he estado allá, por eso se fue. ¿Los que ustedes están ahora viendo, buscando y pidiendo? Sí, pidiendo un apoyo para poder conseguir el dinero que nos piden para poderlo traer de allá. ¿Qué edad tenía él, lesculpa? 24 años. ¿Padre, tú, él, no? Sí, tiene su hijita de tres añitos, que se encuentra acá con nosotros. Su familia no logra asimilar lo sucedido. La causa de la muerte de Guamampolo sería la imprudencia de una mototaxi el pasado viernes. Los costos del traslado del cuerpo son elevados. La hermana, viuda y demás familiares organizarán eventos sociales para poder recaudar fondos. ¿Qué es lo que van a hacer estos días para buscar ese apoyo? El sábado van a hacer una teletón y el día domingo una apoyada. Se sabe justamente que estos gastos son bastante altos, pero trae el cuerpo y todo eso. Más o menos de cuánto estamos hablando que necesitan ustedes. Hasta ahora todavía no sabemos nada. Mi cuñada está haciendo los papeles allá, pero todavía no le han dicho un aproximado. Hasta ahora todavía estamos para saber, porque todavía dicen que hasta el día miércoles, que todavía, porque ya es feriado, mañana, pasado, ya, ya no se puede hacer nada. Solamente acá en el mercado, donde trabaja mi papá, que nos están apoyando y no sabemos, no, no hemos ido a ver nada todavía, porque como nunca nos ha sucedido, es primera vez y no sabemos cómo hacer, ¿no? Realizar estas cosas. Y que le pase algo para mi sobrina, que todavía está muy chiquita, recién tres añitos. Es el único sustento que ha tenido, ¿no? Él le mandaba siempre su pensión a su hija y ahora ya, ya no sé. ¿Trabajaba en qué? En construcción. Este deceso necesita el apoyo de todos los cartabinos. Para esto, la familia realizará una teletón, para poder recaudar el monto necesario y despedir por última vez a Elvis Guamampolo, quien deja a una menor de tres años de edad a cargo de su esposa.